Música 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 Y tú me sintió en el mamá, en el mar, Y es que se me caece, Y me gustan y me gustan que yo es porque yo. Y los esmukes que me gustan las más, Y me gustan y se han semeo, Por ti yo, y a la mi día, Me ridgeé en el sol de la, y que no me vaya bien y voy a vivir y me voy a dejar y si nadie me vaya y no me vaya bien y si no te va a dejar y no te va a dejar y esa noche te va a estar y de todo no olvidaré vas a ver tu luz y de tu vida y de tu mundo y de todo ya se ve 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 Venía por ti, que no me di cuenta que nada es lo que parece, y que tú no me pierdas esa boda cambrera, ahora boda cambrera, tu no tenías siempre para mí, ahora no tengo tiempo para ti, es que ya me canse, eran los amigos que se queden contigo, en esas mujeres que me cubren en la casa, y para ser sincera noche, me abro contigo, me abro contigo, de donde llego sola, y me volto a la calle, voy a vivir mi vida loca, sin nadie que me falle. Me abro contigo, 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 de donde llego sola, y me vuelto a la calle, voy a vivir mi vida loca, Sin nadie que me falle. De donde llego sola, buenísimo. Buenísimo. Me acuerdo cuando era Medeche. A ver, y somos tú y yo. Fuerza, vamos, se pinchan. Una vez más, con garra, a ver. Somos. Uno, en 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 uno. Ahora sí. Fuerza, vamos, se pinchan. Fuerza, vamos, se pinchan. Fuerza, vamos, se pinchan. Fuerza, vamos. 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 No te importas, eso es lo que sientes, por eso es que te vas y dices que te duele, pero ya no sé que todo es mentira, que tú tienes a otra víctima de tu más herida. No sé que son solo excusas, que tú ganas que eres mi amor, no te agarres más, te gira, te agarra, te gira, andas hablando la gente de tuyo y el malo en esta tentación. No te agarra, te agarra, te gira, canta la cosa que a ti te gusta, el foco de amor, una tras el otro y chacolera. No te agarra, no te agarra, no te agarra, no te agarra. No te agarra, no te agarra. No te agarra, no te agarra, no te agarra. No rompiste mi corazón, rompiste un futuro No sé, no tomas mentira Que tú tienes a una víctima, de tu casa en mi vida No sé, Jesús nos gusta Que te ayude a las que es mi amor No cantes más, Regina es el gorito de Regina Regina, me agarra mi vida Abasando toda la gente, me envío en el mar En esa relación Regina, me agarra mi vida Cantando, sé que a ti me gusta y con el amor Sólo maldito traigo No te quiero sin ser, mi amor Buenísimo, fuerte, el aplauso para usted ¡Gracias!